Los datos positivos es que si decíamos que ha habido una caída de los ingresos, viene cierto que en el último trimestre se advierte algún síntoma positivo, puesto que esos ingresos que tanto cayeron durante tres trimestres consecutivos del año 2012, pues ahora experimentan una leve recuperación, un leve crecimiento, repito, en este cuarto trimestre, dado que han ido aumentando en un 5%. Y mañana, que es el año 2013, pues hay que abordarlo también desde el optimismo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál es la gran apuesta del gobierno? Pues en primer lugar, procurar que esta región siga, desde luego, creciendo en infraestructuras muy necesarias para el desarrollo de la misma. A nadie se nos oculta. El aeropuerto es la clave. El día 17, no, 19 de agosto del pasado año, presentábamos en Lorca un plan de reactivación. Hablábamos de unos 1.200 y pico millones de euros. Si hacen las cuentas, los 700 y pico que ya se han invertido, el 75% largo, el 25 que queda de ese plan primero, más el de reactivación, que se ha presentado al gobierno hace unos días, se suman esos 1.200 y pico, casi 1.300 millones, de los que ya habíamos hablado entonces. ¡Gracias!